Arasunú, que hoy va a vivir su segunda noche de carnaval, está todo listo, está todo preparado ya. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo llegan a hoy? Buenas tardes, un saludo para todos los televidentes de Chaco TV. Y estamos trabajando a full con las dos comparsas, una de la nuestra Arasunú y la otra de Sarambás. Así que con un nuevo escenario esta noche, debido a la inclemencia del tiempo en el primer escenario que se bailó, bueno, nos da las condiciones, así que hoy estamos en la calle principal de Presidencia de la Plaza, sobre la calle San Martín. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para hoy, teniendo en cuenta que el clima aparentemente va a acompañar, no? Y la expectativa es enorme, la verdad que hay un entusiasmo de parte de los chicos, pero también de la gente, o sea, de convocarse hoy para alentar a las comparsas. Y bueno, eso también queremos invitar a donde llega la transmisión, o sea, a todo el noreste, a toda la parte litoral del Chaco, que Presidencia de la Plaza va a ofrecer un espectáculo para no perderse, para bailar, para pasar junto a los chicos. Las dos comparsas tienen lo mejor de los carnavales placeños para esta noche. ¿Cuál es la propuesta de Arasunú este año? La propuesta es el tema elegido de Arasunito, es el viaje a las estrellas, y de Arasunú, el Ángelú. ¿Cómo se prepararon durante todo el año también? Porque el carnaval acá en Presidencia de la Plaza es uno de los eventos más esperados del año, ¿no? Y nosotros venimos trabajando del mes de diciembre porque se estaba trabajando, no se estaba trabajando porque por razones económicas, no estábamos en las condiciones, pero bueno, tuvimos una reunión con nuestro intendente Diego Bernaschea, que ofreció todo el servicio de su personal para armar el corzódromo, y bueno, y otras gestiones del municipio para acordar en lo económico, para ayudar a las comparsas. Y bueno, eso fue que nos pusimos las pilas a partir de diciembre, y bueno, estamos llegando desvelados, cansados, pero muy entusiasmados, con mucha alegría. Y bueno, ahí se ve el trabajo que aparte de ser una contención para los chicos, pero ahí se ve también la armonía entre los chicos de las otras comparsas, que bueno, donde amanecen trabajando con sus trajes, se suma el mamá, el papá, el abuelo, la tía, el vecino, la vecina, entre Tereré y Desvelo, bueno, esta noche tenemos lo mejor del carnaval, ya nosotros arrancamos el sábado pasado, que también fue muy lindo, pero bueno, la expectativa de esta noche es más que el del sábado pasado. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, y le recordamos a la gente a partir de qué hora arranca todo hoy, y la invitación, por supuesto, para que vengan a disfrutar del carnaval. Bueno, a partir de las 22 horas, estamos ya, a partir de las 20 horas, ya va a estar habilitado el corsódromo, va a haber, está, por supuesto, venta de sillas, de tribuna, para los que quieran adelantarse y tener mejor espacio, se pueden convocar a la tarde ya comprando a distintas comparsas las entradas, que es muy accesible a 500 pesos, así que bueno, a lo que van a disfrutar, digamos, los que tenemos acá en Presidencia de la Plaza, que también es parte de nuestra cultura, parte del sentimiento plaseño, porque en realidad somos tres comparsas, Aras Unú, Arambay, Bahía, y bueno, por razones obvias de Bahía, razones económicas también, este año no estuvo estar presente, pero bueno, tenemos todo el entusiasmo para este año trabajar juntos, y para que el año que viene esto siga creciendo, esto siga llegando a los corazones, digamos, pero esta noche el éxito está asegurado, la gente que van a venir a vivir, a conocer incluso nuestra ciudad, la verdad que van a quedar encantados, porque estamos trabajando, porque cuando hacemos un trabajo pensamos la gente, y cuando pensamos la gente, que le damos lo mejor, porque en cada entrada, cuando uno paga, bueno, paga por su valor, pero hoy, esta noche, se van a llevar una alegría, una participación muy particular que tenemos, cada comparsa tenemos nuestro número, nuestra exclusividad, y eso hace lo que es distinto el carnaval de plaza de otras localidades, digamos, porque hay otra armonía, hay otro espíritu, y bueno, cuando arrancan los carnavales, cuando empiezan a arrancar con el carro de sonido, y la música que empieza a girar en el corsódromo, y las manos se comienzan a levantar, y bueno, el carnaval se convierte en la fiesta, y la fiesta es la pasión que cada uno le pone, toda la buena onda, la adrenalina, y que explote todo, pero que explote con esa sensación de vivir nuestros hermosos carnavales que tenemos en presidencia de la plaza. Osvaldo, muchísimas gracias. Bueno, un saludo para Chaco TV que sigue esta transmisión, le estábamos esperando sinceramente para que Chaco TV también lleve nuestros carnavales, y esta noche también seguramente nos van a estar acompañando con el pasar de las comparsas, así que bueno, están invitados a todos, los que nos pueden venir, bueno, al lado del televisor, con una gaseosa, una cervecita, algo, para compartir y vivir con nosotros los mejores carnavales, y agradecer a toda mi gente que me están acompañando, que me hacen el aguante, a los chicos, que bueno, la verdad que sin ellos no podemos hablar carnavales, sin los chicos no podemos tener esa contención, sin ellos la alegría es otra, y con ellos la alegría es distinta, con ellos el carnaval se vive, se siente, porque aquí harás un uuuhu. Gracias. Muchas gracias. Osvaldo Sarabia, y si hablamos de pasión del carnaval, chicos, él es un claro reflejo de eso, así que esta noche, por supuesto, invitados todos ustedes, todos los televidentes, todos los que estén siguiendo esto a través de la pantalla de Chaco TV y de Norte Grande Federal, no pueden dejar de venir, no pueden dejar de venir. La venta que hizo Osvaldo recién, realmente es para tirar balcones. Así que esta noche presentes acá en Presidencia de la Plaza. Osvaldo es un gran personaje, un ícono de la localidad, y yo recuerdo que lamentablemente se fue, pero te iba a pedir que le pidas, porque es un gran animador y presentador, de las comparsas también, y tiene un speech que es muy interesante. ¿Viste cómo se despidió? Sí. No, tiene un speech armado para los carnavales que es hermoso, es terrible, nos va a llevar unos 30 minutos aproximadamente, porque es impresionante la euforia que le pone, pero para una próxima salida también, así que mandales un abrazo grande, y claro, estaremos ahí en la transmisión de Chaco Televisión. Y con vos nos vemos en cualquier momento, Natalí. Exactamente. Exactamente.